El representante a la Cámara, Jorge Méndez Hernández, a través de redes sociales dio a conocer que la IPS universitaria aceptó prorrogar por tres meses el contrato como administrador del Hospital Departamental, tras revisar y gestionar la situación actual de la salud en las islas, junto al viceministro de Salud, Alexander Moscoso. Cabe destacar que el gobierno local ha venido gestionando dicha prorroga contractual, con el fin de abordar con mayor serenidad la puesta en marcha del nuevo esquema de salud planteado a través de una empresa social del Estado y así poder brindarle un mejor servicio a la comunidad isleña, la cual es la que sufre por todas las dificultades que se han presentado por la prestación del servicio y por las condiciones de la infraestructura del hospital.